bienvenidos esto es fuera de la caja yo soy Macario Esquetino le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido durante la semana que termina este domingo veintiuno de mayo eh una semana en la cual me parece queda más claro el camino a la locura en el que estamos eh ya avanzados no estamos al inicio ni mucho menos hemos eh escalado ya bastante en este proceso eh en el cual eh pues eh el resultado final no puede ser otro sino el caos eh no hay manera de ponerlo de otra forma eh el presidente continúa atacando eh continuamente a los ministros de la corte en particular a la presidenta de la corte y esto ya ha sido retomado por sus esbirros de algún subsecretario insultando de una manera so es eh sin dar la cara obviamente sin decir con claridad a qué se refiere eh pero todos entendemos de ese tipo de basura que eh Morena llevó a puestos eh importantes eh a qué se refieren qué es lo que están tratando de hacer eh sabemos de sus limitaciones intelectuales que les permiten sostenerse en el puesto simplemente eh respaldando al presidente en cualquier locura en la que éste se involucre porque pues eh si no fuera por esa cercanía que han logrado con el grupo gobernante pues jamás podrían aspirar al puesto en el que se encuentran entonces pues eh se entiende debido a su necesidad económica sus escasas luces se entiende que hagan esto eh pero es un problema muy serio para el país estamos hablando de que funcionarios del más alto rango eh pueden expresarse eso es mente agresivamente eh de otras personas que están en poderes federales no estamos hablando de que insulten a alguien que les cayó mal en la calle estamos hablando de un ataque de un poder a otro eh por parte de un subordinado que lo hace porque el presidente les ha dado permiso de hacerlo y los está pues incentivando a que lo haga eh un gobernador desafortunadamente el de mi estado de Veracruz eh viene a la ciudad de México acarrea unos cuantos miles de personas y hacen una escenificación afuera de la corte con ataúdes eh destinados a los ministros eh esto pues es absolutamente eh inaceptable eh de parte de cualquiera pero sobre todo de parte de un gobernador eh no estamos hablando de una situación normal esto no recuerdo que haya ocurrido de ninguna manera en eh nuestro país en al menos pues eh desde que terminó la parte más violenta de la revolución entonces estamos hablando de algo verdaderamente serio algo que no habíamos visto y que no es una circunstancia aislada sino es parte de un proceso que ha ido avanzando en el cual el presidente se ha dedicado a sembrar odio por todos lados sus seguidores eh siempre han defendido a López diciendo que los demás lo odiamos pero esto no es así el el generador de odio el generador de división y polarización es él eh los demás reaccionamos a veces para tratar tratar de defender derechos que tenemos libertades eh defender ideas que nos parecen importantes eh no lo hacemos desde la presidencia de la república en una mañanera hecha a modo eh para con ello ocupar todos los medios de comunicación todos los espacios y denostar a los opositores a los críticos y a los organismos autónomos eso lo hace él el presidente él es el generador del odio eh yo sé que pues a a muchas personas esto les parecerá obvio y a otras personas les parecerá que estoy inventando eh pero pues creo que es parte de lo que hay que explicar y dejar absolutamente claro eh no nada más eh tenemos este discurso de odio tenemos hechos cada vez más complicados resulta que no les da el tiempo como ya habíamos avanzado aquí no van a acabar nunca el tren maya eh pero pues son militares los que están a cargo y los militares avanzan destruyendo lo que está en frente y ahí van destruyendo el sistema de túneles subterráneos que es la fuente de agua potable de la península de Yucatán eh no les importa eh porque ellos les dijeron que hicieran el tren maya y lo están haciendo si para esto tienen que destruir una gran cantidad de cenotes y de cuevas lo hacen siguen sin entender que están trabajando en suelo cárstico que es extremadamente frágil si se puede construir en suelo cárstico hay eh ferrocarriles en China que se han construido sobre un terreno parecido pero pues requieren mucho tiempo de planeación y y ciertos avances tecnológicos que no se ven en ningún lado en este tren esto es una construcción de tren estilo siglo siglo diecinueve a plana le pone el terraplén pone encima la los rieles y ahora le digo ya está el tren pues sí pero en este suelo nos puede se viene abajo y hay hay imágenes de cómo se están derrumbando pedazos porque pues simplemente el suelo no va a soportar esto y todavía no hay tren eh nada más el puro terraplén en cuanto le pongan encima las vías y pase el ferrocarril ya veremos qué ocurre eh le surge acabar no creo yo que lo logren pero le surge eh quieren también arrancar el interoceánico que se acuerda ustedes un proyecto eh original de Porfirio Díaz de aquella época conectar Salina Cruz con eh Coatzacoalcos para con ello pues hacer más fluido el tránsito entre los dos océanos eh esto ya no se hizo en la época de de Porfirio porque el canal de Palama era una mejor opción se empezó a construir se terminó Porfirio ya no estaba aquí para ese entonces pero bueno eh ya no tenía mucho sentido se ha vuelto a intentar en varias ocasiones no es un asunto simple porque dependería de que eh tuviéramos no solo buena infraestructura en términos de ferrocarriles sino que hubiera un buen funcionamiento de esa infraestructura y eso es muy difícil eh debido a los sindicatos construidos alrededor de los puertos ferrocarriles y similares que no son de lo más eficiente del mundo esa es una de las razones por la que ya nunca se intentó eh usted a lo mejor se acuerda a los viejitos que me ven viejitos como yo en los tiempos de Carlos Salinas eh se decidió modificar por completo el sistema de puertos en México empezando por Veracruz y esto implicó acabar con el sindicato de estibadores del puerto de Veracruz eh no fue un asunto simple eh y pues no creo que estamos hablando de algo muy diferente en particular en Coatzá pero también en Salina Cruz todo ese terreno es eh yo creo que en buena medida eh controlado por eh criminales eh de manera que no está nada fácil que por ahí pueda uno poner trenes que estén funcionando sin bronca eh para que tenga sentido ahora este ferrocarril ya no es un reemplazo de del canal de Panamá eso ya no se puede hacer eh tendría que ser un espacio para el desarrollo de parques industriales es lo que habían pensado nada más que si cuesta una lana y el gobierno no la ha puesto entonces no van a lograr nada pero algo querrán inaugurar entonces necesitan un tramo y ese tramo pues lo tenía grupo México en su eh vertiente ferrocarrilera y decidieron que pues lo necesitan y entonces llegaron los marinos tomaron el el tren así nomás hicieron un decreto de expropiación para que no se vea tan feo pero es así nomás eh necesitamos ese cacho de ferrocarril entonces vengase para esto es una muy mala noticia eh todos sabemos que los grandes millonarios mexicanos estos eh son famosos lo son porque tienen concesiones que vienen de su relación con el gobierno todos ellos son empresarios compadres o cómplices o gangsters como usted le quiera llamar acuérdese en inglés se dice crony y en español no existe una traducción exacta entonces yo les he dicho empresarios compadres estos empresarios compadres eh usted sabe quiénes son son las grandes fortunas no las eh antiguas eh recuerde usted eh en el porfiriato se fueron desarrollando fortunas en el norte del país sobre todo Monterrey y Chihuahua eh que sobrevivieron a la revolución y que eh Lázaro Cárdenas fue a controlar en mil novecientos treinta y seis en febrero de ese año eh va a Monterrey a amenazar a los empresarios eh regiomontanos de que o se subordinan al poder federal o él toma las empresas así de sencillo eh acabaron sin enfrentamientos grandes pero en la siguiente década se construyen las nuevas fortunas de empresarios asociados siempre a los políticos eh alrededor de concesiones esencialmente cosas que el gobierno puede controlar y por lo tanto siempre puede amenazar al empresario de quitarle esa concesión eh son los medios de comunicación la televisión el radio eh las telecomunicaciones ahora también el espectro radioeléctrico eh las mineras y ahí es donde tiene usted estas fortunas ¿No? Azcárraga, Salinas Pliego, Bailleres, el señor Larrea, Slim, eh todos estos empresarios eh obtienen sus fortunas gracias a su cercanía con el gobierno, con distintos políticos, eh y bueno pues eh el gobierno siempre tiene la posibilidad de acabar con ellos. De manera que ellos son los que intentan pues no enfrentarse demasiado al gobierno. No tuvimos realmente nuevas fortunas sino hasta que en alrededor del tratado de libre comercio aparece un nuevo tipo de emprendedor en México, uno más globalizado que aprovecha las circunstancias para crecer un negocio que ya tenía para transformarlo para inventar un negocio nuevo y son relativamente jóvenes todos ellos que han ido desarrollando estas estos grandes negocios pero el el la parte intermedia entre los que hicieron sus fortunas en el porfiriato y los que lo hicieron ya en el México abierto todos ellos dependen del gobierno y y ellos controlan el consejo mexicano de negocios y el consejo mexicano de negocios es el que controla el consejo coordinador empresarial y esa es la razón por la cual los empresarios no se enfrentaron a López Obrador nunca no es porque no hubiera algunos que lo querían hacer los que venían de antes son los más recientes pero la parte gruesa de las fortunas pues dependen de concesiones y no querían enfrentarse además ya sabían cómo tratar a alguien así autoritario a trabiliario como López Obrador porque pues les ha tocado con otros presidentes similares recuerda usted Echeverría o López Portillo por poner simplemente ejemplos entonces estos grupos digamos que se han hecho ricos gracias a usted y a mí nos venden más caro de lo que deberían o reciben un apoyo del gobierno que financiamos con nuestros impuestos no tienen sindicatos con los cuales llegan a reglos gracias al gobierno y lo pagamos nosotros con nuestros impuestos o con precios más elevados son saqueadores después de la riqueza nacional capturan rentas como dicen los economistas y entonces pues uno diría que bueno que van a enfrentar a la rea pero estaríamos equivocados en ello aquí el problema no es si el empresario es la rea o tiene otro nombre el problema es que se están violando los derechos de propiedad bajo lo que dice la ley digámoslo así se puede expropiar pero mientras vemos si se expropia o no pues llegaron los militares los navales marinos y se instalaron ahí y esto es lo que no no es muy buena idea no sé cómo lo vayan a interpretar los demás empresarios en particular los extranjeros que empiecen a ponerse nerviosos por este tipo de actuación que habrá muchas personas que empiecen a asociar de inmediato con este señor chávez allá en venezuela recuerdan que decía expropiese el show y todo lo que usted quiera pero efectivamente fue destruyendo la empresa privada en venezuela después de haber destruido la fuente principal de riqueza de ese país que era petróleos de venezuela pedevesa aquí en méxico eso no existe o sea pemex no es una fuente de riqueza es una fuente de problemas la la riqueza en méxico se genera esencialmente en el sector privado y esencialmente en empresas que están vinculadas a la economía global y esto pues le hace mucho más difícil a lópez obrador tomar acciones como las de chávez pero no necesita tomarlas basta con que los empresarios empiecen a pensar que esto puede ocurrir para que ellos mismos decidan alejarse del problema moverse a otro país por ejemplo en este mismo fin de semana estos días se llevó a cabo la reunión del grupo de los siete g7 son las siete economías más importantes digamos o eran las más importantes en los años 70 y se quedó el nombre fueron invitados a esa reunión varios países entre ellos brasil para pues ir viendo cómo mover la economía mundial y demás a méxico no estuvo ahí no ya ni siquiera se acuerdan de nosotros porque pues hemos ido perdiendo presencia a nivel global no tenemos ya pues una agencia que promueva a méxico hemos perdido oficinas en el exterior cada vez embajadas menos activas solo preocupadas por estar publicitando los logros del gobierno mexicano pero como no hay logros no hay nada que publicitar entonces se ha ido perdiendo la imagen de méxico y creo que con esta decisión del caso de grupo méxico las cosas no no van a mejorar vamos a esperar yo no dudo que el señor larrea y el observador lleguen a ponerse de acuerdo porque otra vez es un empresario de concesiones necesitan la concesión y el gobierno se la puede quitar el observador es un autoritario y el otro pues también entonces vamos a ver en qué acaban ellos pero el problema para nosotros para los mexicanos es el riesgo en el que se pone el funcionamiento de la economía nacional porque insisto el señor es bastante ya no sé ni qué adjetivo utilizar ya sabe usted que no es una persona muy inteligente pero además recordando la frase de él mismo que creo que ya habíamos comentado aquí el poder a los tontos los vuelve locos pues ya está en esa etapa no y y esto pues no va a mejorar en el futuro próximo viene ahora una preocupación adicional y con eso cierro y es qué va a pasar en la oposición la oposición existe gracias a la ciudadanía la oposición por sí misma no no ha hecho nada el PAN el PRI el PRD no han hecho prácticamente nada movimiento ciudadano ha tomado decisiones que en mi opinión son erróneas si hubiera ido en alianza en la elección de 2021 esa alianza tendría hoy la mayoría en las cámaras y López no habría podido hacer nada de lo que ha hecho entonces yo creo que no fue una buena decisión tienen menos diputados que el partido verde teniendo más votos que el partido verde yo creo que se han equivocado vamos a ver qué deciden hacia adelante pero PAN y PRD tampoco hicieron grandes maravillas lo que ocurre es que como iban juntos los ciudadanos dijimos hay que votar por ellos porque no de votar por morena para que sigan destruyendo todo y gracias a eso se me dio equilibrio la 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 cámara de diputados sigue habiendo mayoría de morena con el PT y sobre todo con el verde él es el que les da la mayoría pero pues algo se equilibró pero no hicieron nada ni PAN ni PRI ni PRD la gente fue a votar por ellos luego la gente salió el 13 de noviembre y la gente salió el 26 de febrero y eso ayudó a impedir que se destruyera el INE que se acabara con la corte que tuvieran cierta presencia los partidos bueno esos partidos rumbo al 24 no quieren saber nada de la ciudadanía al menos así parece se están organizando ellos con sus candidatos ahí tiene al señor Santiago Krill que quiere ser candidato quiso serlo en el 2006 no lo logró ahora que son casi 20 años después quiere serlo nuevamente simplemente porque es el mejor que tiene el PAN dentro de sus afiliados pero yo pienso que tenemos muchos otros personas más atractivas para la candidatura presidencial no es que diga yo que Krill no al contrario yo lo que quiero es que haya varios y que los ciudadanos digan para que ese candidato o candidata tenga el apoyo de las mayorías cierto que para competir se requiere a los partidos políticos nosotros no podemos poner un candidato si intentáramos poner un candidato independiente no va a llegar a ningún lado se necesitan los partidos pero ellos necesitan a la ciudadanía si quieren ganar porque a ellos no les creen nadie entonces necesitan hablar y no quieren se quieren organizar entre ellos ya el señor Alito ya tomó control del PRI al viejo estilo casi con el cien por ciento de los votos del consejo político están muy concentrados en cuidar el feudo de Moreira ya en Coahuila y lo demás pues no importa no bueno pues necesitamos arreglar esto y es algo que hay que arreglar en los próximos días va a haber elecciones ya sabe usted en estado de México y Coahuila y después de eso arranca esto ya con mucha velocidad así que dos semanas para empezar a platicar y los partidos insisto parece que no quieren hacerlo de nada va a servir decir que ellos van a ser responsables de la tragedia porque otra vez los que vamos a pagar somos usted y yo y serán responsables y lo que usted quiera pero pues eso no sirve para nada antes de andar buscando responsables sería preferible que logremos ponernos a platicar y encontrar una forma de resolver esto vamos a ver qué se logra en esta semana yo aquí le estaré platicando y en esta semana además regresa a largo aliento muchísimas gracias a todos esto fue fuera de la caja